Hola, mi nombre es Marta, soy la IA de Récord Chiapas. El día de hoy te traemos las notas más destacadas. Comenzamos. María Edith López y Andrés Saúl Gómez se reúnen con destacadas mujeres tonaltecas en el marco del Día Internacional de la Mujer. Atestiguan autoridades tonaltecas evento por Día Internacional de la Mujer. Llevan a cabo el evento Invertir en Salud como Derecho de las Mujeres en Tonalá. Que no se apaguen las voces de las mujeres pijijiapanecas, destaca Faride Abud. El Partido Verde entrega constancia a Eduardo Ramírez como su candidato a la gubernatura. Gobierno de Rutilio Escandón Cadenas conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Alertan por nuevas llamadas telefónicas de estafa en Arriaga. Irrumpen padres de familia de la primaria Adolfo López Mateos en Carnaval 2024 de Arriaga. Una persona lesionada deja accidente automovilístico en el tramo Tonalá-Pijijiapan. No te olvides de compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda visitar nuestra página web para más noticias. Gracias. 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 Gracias.